La Célida Magaña es invitada por la entrevista en los últimos minutos, Lorena. Bueno, importante, les estábamos anticipando esta información desde el inicio de nuestro programa. Nos vamos a enlazar en estos momentos con nuestro compañero Manuel Burgos, que se encuentra en España en estos momentos y tiene ya listas las declaraciones del alcalde de San Salvador, Ernesto Meiz. Está con él, de hecho, ahorita, ¿no? En estos momentos, a continuación. Adelante, Manuel. Buenos días. Esta mañana vamos a conversar aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM sobre la proyección internacional de la alcaldía de San Salvador. De hecho, el alcalde ha estado desarrollando durante todos estos días una agenda a nivel internacional que lo ha llevado a Marruecos y también a España en busca de proyectar el trabajo municipal y también en búsqueda de cooperación. Como sabemos, es importante conocer, digamos, la relación que existe entre diferentes organizaciones internacionales con el trabajo municipal que trabaja directo en las comunidades y esto permite tener una mayor proyección del trabajo que se hace en estos lugares. Buenos días, alcalde Meiz, un gusto que nos acompañe esta mañana el alcalde de San Salvador, Ernesto Meiz. Un buen día. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la oportunidad. Y sí, en medio de esta gira de trabajo que va a traer cosas muy interesantes, muy positivas para San Salvador y para nuestra gente. Por un lado, el conocer experiencias de otras ciudades, cómo han abordado diferentes problemas que son similares a los que nosotros tenemos. Y por otro lado, pues la obtención de cooperación, tanto en ayuda directa no reembolsable a la municipalidad de San Salvador para proyectos específicos, generalmente para proyectos que buscan alejar a los jóvenes de la violencia, que buscan generar espacios de infraestructura deportiva o de convivencia que mejore integralmente las comunidades más vulnerables y más necesitadas de San Salvador. Por otro lado, en formación, en capacitación, que le den más herramientas, especialmente a nuestros jóvenes, para que puedan prosperar y salir adelante fuera de la violencia. Y por otro lado, pues también estamos en negociaciones para obtener unos financiamientos para proyectos específicos en condiciones sumamente favorables. que esperamos lograr concretizar en lo que resta de este viaje, proyectos que van a traer cosas muy buenas para San Salvador, como por ejemplo una planta de separación y reciclaje, que esperamos sea una realidad en el primer periodo de nuestra gestión en la Alcaldía de San Salvador. y que sea algo que lleve a nuestra ciudad a ser referente a nivel centroamericano y del Caribe. Alcalde, usted aquí en Madrid, en España, ha obtenido una información importante respecto a ese trabajo en materia de cooperación y que va a beneficiar a habitantes de dos comunidades de las más grandes y que han estado en muchas ocasiones en el centro de las noticias, han sido titulares por situaciones que tienen que ver con la violencia. Quizás, tal vez que nos explique y que le diga a los ciudadanos que nos están viendo esta mañana, qué es lo que ha logrado y cómo esto va a impactar la vida en esas comunidades. Bueno, hemos logrado un apoyo de la Junta de Andalucía de 800 mil euros para dos proyectos en dos de las comunidades más emblemáticas y más importantes de nuestra ciudad. De hecho, la Comunidad Nueva Israel es la más grande de todo el país, tiene 19 sectores y vamos a hacer realidad la cancha de esa comunidad que por décadas han venido esperándola. También se van a mejorar las casas comunales que sirvan de centros de convivencia y capacitación en cada una de las comunidades. En la Comunidad Las Palmas ya les hicimos la cancha nueva, ya esto viene a complementar lo que se está haciendo y también a desarrollar diferentes talleres de formación con el conocimiento que tiene la ONG CESAL, que es una ONG con muchísimo prestigio acá en España y que tiene ya varios años de estar trabajando en El Salvador, más de 20 años de estar trabajando en El Salvador y con quien hemos desarrollado otros proyectos en la Alcaldía de San Salvador. Pues va a venir verdaderamente a cambiar las vidas de esta gente y a apoyar a estas comunidades que por mucho tiempo habían sido estigmatizadas, habían sido también comunidades muy vulnerables en nuestro país y que ahora van a tener espacios deportivos, quizás los mejores del país van a estar en esas dos comunidades. Esperamos que también al haber firmado un acuerdo marco con CESAL, esta ONG nos ayude a trabajar en conjunto con la Alcaldía, a obtener más fuentes de financiamiento para los proyectos que queremos desarrollar, nuestro proyecto Canchas para Todos, por ejemplo, un proyecto que está dando resultados impresionantes, más de 300 canchas ya han sido o construidas de cero o recuperadas o restauradas y una cancha en buen estado debidamente iluminada, pues reduce los índices delincuenciales hasta en cuatro veces de un centro poblacional porque le da a los jóvenes especialmente un espacio donde puedan promoverse la convivencia, donde puedan practicar el deporte, donde pueda integrarse una comunidad alrededor de actividades de sano esparcimiento. Entonces, para nosotros eso es prioritario. Nos agrada también muchísimo haber visto de nuestros cooperantes acá en España que están sumamente satisfechos con los resultados que se han obtenido con la ayuda que ha llegado para nuestra ciudad. Los fondos han sido bien invertidos, con transparencia, con rendición de cuentas y con una gran rentabilidad social para la ciudad de San Salvador y para su gente y así es mucho más fácil poder seguir obteniendo esta cooperación de parte de ellos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo puede llevar esto en que se materialice? Porque los salvadoreños somos muy inmediatistas y cuando hablamos de que se va a hacer un proyecto en una comunidad o que se va a hacer en algún punto, sobre todo en San Salvador, la gente pregunta, mire, ¿cuándo esto se va a hacer realidad? Ya ustedes ya tenían un proyecto armado y ya solo buscaban el financiamiento porque usted nos decía y también durante las intervenciones con la gente de CESAL aquí en Madrid decían ellos que tienen ya mucho tiempo trabajando en San Salvador y que están apostándole mucho al trabajo que hace en este caso la alcaldía, la alcaldía de la que usted después es parte. Mira, estos proyectos llevan tiempo, de hecho lo que anunciaba de los 800 mil dólares se va a concretizar ya en este mes de hecho ponemos la primera piedra de la cancha en la Nueva Israel la próxima semana es una cancha que va a ser muy visible porque queda donde inicia el Boulevard Venezuela y va a ser vista por todos los que transitan, por eso es una de las calles más transitadas de nuestro país y que le va a dar a esa comunidad una comunidad que tiene cerca de 30 mil habitantes por primera vez una cancha de primer nivel para ellos que va a transformar las vidas de toda la gente que vive en esa comunidad. Eso nos ha llevado un tiempo, hubo cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, eso retrasa los temas pero ya con mucha satisfacción pues ya es una realidad y la próxima semana se va a empezar a ver resultados tangibles de esos esfuerzos. También no todo se cosecha con la inmediatez que uno quisiera, se tienen que hacer muchas gestiones, la formulación de proyectos, en fin, tenemos un equipo en la Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Alcaldía que trabaja todo el tiempo buscando la cooperación de diferentes ciudades y países con las que venimos trabajando, con las que venimos haciendo acercamientos y desarrollando relaciones y no toda la ayuda o la cooperación tiene que venir, es decir, en dinero y en obras. También es importante el intercambio de experiencias. De hecho, en este momento están en Madrid siete funcionarios de la alcaldía del más alto nivel en un intercambio que a través de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCSI, que tiene su sede acá en Madrid se ha logrado para que tengan un intercambio con sus pares del Ayuntamiento de Madrid y así poder conocer cómo esta ciudad de primer mundo aborda diferentes problemas o cómo desarrollan sus planes y prioridades para poder nosotros implementar lo que podamos implementar en nuestra ciudad. También a través del Ayuntamiento de Madrid se ha logrado un apoyo de un software para la participación ciudadana que acá se llama Madrid Decide, allá en San Salvador se va a llamar San Salvador Decide, que es una plataforma digital que le va a permitir a la población incidir más directamente en las obras que quieren para sus respectivas comunidades, colonias y barrios. De la misma manera que funcionan las mesas distritales, las mesas zonales, las mesas bipartitas en la ciudad de San Salvador, pero desde una plataforma digital que le va a permitir a cada quien desde sus casas poder pedir las obras y eso poder ayudarle a la alcaldía a determinar las prioridades y las necesidades de las diferentes zonas de la ciudad. ¿Cuánto ha logrado percibir durante la gestión de Ernesto Mason, la alcaldía de San Salvador, en materia de cooperación? Porque sabemos que muchos proyectos en San Salvador a veces las municipalidades no cuentan con los fondos suficientes para poder desarrollarlos y tienen que recurrir muchas veces a la cooperación internacional que se vuelve básica a veces para desarrollar proyectos que definitivamente van a impactar en la vida de los ciudadanos. ¿Cuánto ha logrado captar ustedes, alcalde, en materia de cooperación? Nosotros recibimos una municipalidad con dificultades financieras y lo que nos ha permitido hacer mucho de lo que hemos logrado es precisamente la cooperación. En la primera mitad de nuestra gestión llevamos un poco más de 16 millones de dólares en cooperación. lo que esperamos sea similar en la segunda mitad de nuestra gestión o inclusive más. Estamos gestionando una ayuda muy importante de parte, de hecho ya se formularon proyectos, ya se les enviaron a la municipalidad de Dubái con quien firmamos un convenio de hermanamiento hace aproximadamente un año y también estamos recibiendo resultados tangibles del hermanamiento con Washington D.C. Por ejemplo, se está construyendo la biblioteca digital en el parque de la colonia Satélite, esa va a ser una realidad y se va a abrir al público en abril de este año. En fin, esa es una que no viene directamente de la municipalidad de Washington, sino a través de la municipalidad de Washington, de una gestión que ellos hicieron con un constructor que trabaja muy de cerca con ellos y la fundación de ese constructor pues está haciendo ese tipo de obra. Otra cosa que también nos interesa lograr de estos viajes y estos acercamientos es el interés de inversores en poder llegar a ver a nuestra ciudad como una ciudad donde se pueda invertir o donde puedan llevar sus productos o también para hacer atractivos los productos salvadoreños a otras partes del mundo donde no están llegando. De hecho, bueno, el primer punto de su visita a nivel internacional lo llevó a Marruecos, donde sostuvo encuentros con la gente de Rabat, estuvo también con la gente de la municipalidad de Casa Blanca, pero también con potenciales inversionistas para El Salvador. ¿Cómo define usted o cómo resume estos encuentros y estas reuniones que sostuvo en Marruecos? Bueno, con las municipalidades, con las autoridades municipales de Rabat y de Casa Blanca va a ser más un intercambio de experiencias, de conocimientos, de abordajes de los diferentes problemas. Por ejemplo, Casa Blanca está siendo pionera en el norte de África en tema de Smart City. San Salvador está en un proceso para convertirse en una ciudad inteligente y llevamos un proyecto muy ambicioso que va a dar inicio en los próximos días donde vamos a convertir a San Salvador en un referente a nivel centroamericano y del Caribe. Podemos conocer mucho de eso, nos han invitado a participar en un foro de ciudades inteligentes que ellos realizan en mayo, pero lo más interesante es ver que una delegación de importantes empresarios de Marruecos están interesados en visitar San Salvador y de hecho lo van a hacer este año y pueden ver a nuestro país como una ventana hacia el continente americano. El Salvador está muy bien situado en el centro del continente americano, muy cerca del principal mercado y la principal economía del mundo que es Estados Unidos, pero también cerca de los países de Sudamérica que son mercados interesantes. Entonces, que puedan ver a nuestro país como un punto de partida para llevar sus productos al continente americano, pues es algo que son interesantes y también invertir directamente en el municipio de San Salvador o en nuestro país. Todo lo que podamos lograr por ese lado viene a generar más y mejores empleos para nuestra gente, viene a generar esa inversión que necesita nuestra ciudad y nuestro país para dinamizar la economía y pues logra que el mundo vea a San Salvador y a nuestro país con una visión distinta. Venimos de muchos años donde las únicas noticias que se escuchaban de El Salvador eran malas noticias relacionadas a la violencia, relacionadas a la inseguridad y ahora por primera vez hay un optimismo después de muchísimo tiempo, diría yo, desde el gobierno de Francisco Flores no se ve a nuestro país con los ojos que lo están viendo en este momento y creo que en la medida que podamos desarrollar esta internacionalización de nuestra ciudad, promover nuestra ciudad como un destino de inversión, también como un destino turístico, pues vamos a lograr cosas muy positivas como ya lo estamos viendo los resultados para nuestra gente y para nuestra ciudad y país. ¿Qué tan importante es la proyección internacional del trabajo municipal? Porque de pronto vemos que cuando se habla de la visita que usted ha desarrollado a nivel internacional, tal vez el ciudadano no logra captar la idea clara de lo que se está haciendo. ¿Qué tan importante es la proyección a nivel internacional del trabajo municipal? Porque de pronto vemos también que se dan visitas más a nivel de gobierno, pero también las municipalidades tienen que hacer lo propio. En este caso, alcalde, ¿cómo definiría usted la importancia de esa proyección hacia el mundo de capitales como San Salvador? Yo lo veo como un eje clave de una gestión municipal, especialmente para una ciudad capital. Por un lado, se promueve nuestra ciudad y el mundo ve con una visión distinta lo que estamos haciendo en San Salvador. Por supuesto, tenemos muchos problemas, tenemos muchos retos, tenemos muchas adversidades, pero los estamos enfrentando de una manera muy buena y estamos logrando resultados palpables, estamos logrando transformar de una manera positiva la calidad de vida de nuestra gente. Nos hace falta muchísimo por hacer, pero sí es importante dar a conocer el trabajo que se está realizando, porque eso va a permitir que, por un lado, podamos obtener inversión en nuestra ciudad, por otro lado, podamos recibir cooperación interinstitucional de otros gobiernos, ya sea gobiernos centrales, gobiernos regionales, como hay aquí en España, de las comunidades y también de las municipalidades o de otras instituciones o ONGs que se especializan en apoyar países en procesos de desarrollo como el nuestro. Creemos que, bueno, el haber logrado 16 millones en la mitad de nuestra gestión no ha sido fácil, ha sido producto de un intenso trabajo de promover el fortalecimiento de relaciones bilaterales y multilaterales con diferentes ciudades, países y regiones e instituciones de cooperación que nos ha permitido lograrlo, pero también eso se adquiere una responsabilidad muy importante de administrar bien esos recursos y de poder ser efectivos y lograr la rentabilidad social de todos esos proyectos que implementamos. También es importante destacar lo que se ha logrado con los fondos que ya hemos recibido y así hacernos acreedores de más recursos que nos permitan hacer más obras y más proyectos en beneficio especialmente de los más vulnerables y de los más necesitados. Ahora bien, los empresarios marroquíes decían que están interesados en conocer El Salvador, de hecho usted anunciaba que una delegación pronto estará visitando el territorio salvadoreño. ¿Qué se puede lograr, alcalde, con esta visita de esta gente? ¿Quiénes son los empresarios que en determinado momento podrían hacer negocios con El Salvador y por ende abrir fuentes de empleo y generar espacios para productos salvadoreños en el norte de África? Nos reunimos con prácticamente los empresarios más importantes de ese país en Casablanca, que es la capital económica de Marruecos y sí ven mucho interés de parte de ellos de que El Salvador sea un punto de partida y una ventana para el continente americano, para sus productos y también como un destino de inversión. También nosotros creemos que Marruecos, al estar situado en la entrada del continente africano, muy cercano al mercado europeo también, pero también como una ventana hacia el mundo árabe, hacia el continente africano, también puede verse como una ventana para los productos salvadoreños. Entonces creo que un intercambio entre el empresariado marroquí con el empresariado salvadoreño puede lograr que lo que hemos hecho a nivel de ciudades con Rabat y con Casablanca se traduzca en también mayores beneficios económicos, inversión, relaciones comerciales entre nuestros países y entre nuestros continentes. Creemos que también podemos aprender muchísimo como ciudad y poder tener un intercambio y posiblemente también cooperación con esas dos ciudades para las ciudades de San Salvador. Pero más importante es poder lograr que se interesen en nuestro país, que vayan a conocer nuestro país, que vayan a ver las posibilidades de negocios y de inversión que pueda ofrecer El Salvador y también como un punto de partida para llevar sus productos hacia el continente americano. Muy bien, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. De hecho, estamos haciendo esta entrevista desde Madrid, en España, para hablar un poco de la gira que se ha estado desarrollando a nivel internacional. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a que siga con nosotros porque tenemos más de esta conversación aquí en Noticiero Hechos. Continuamos con esta entrevista de Hechos AM. Como les decíamos, nos hemos trasladado hasta Madrid, en España, donde hoy conversamos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que está desarrollando diferentes actividades en busca de proyectar a la alcaldía de San Salvador y a la capital de El Salvador también ante la comunidad internacional y en la búsqueda de cooperación con diferentes entidades. Alcalde, en su agenda hay también una serie de puntos que comprenden la búsqueda de más fondos que le permitan desarrollar más proyectos en San Salvador. ¿De qué estamos hablando específicamente? Bueno, tenemos una reunión con el FIEM, que es un fondo de financiamiento auspiciado por el gobierno de España, que financia proyectos de diferente índole. Se le han venido presentando algunos proyectos y esperamos tener resultados positivos de esa reunión y poder concretizar la intención de financiar una planta de separación y reciclaje, un proyecto de modernización catastral, un proyecto de mercados inteligentes y sostenibles, con autosostenibles energéticamente también. También otro proyecto importante que vendría hacia el Centro de Formación Laboral de la Alcaldía para formación y capacitación de jóvenes que les permita esas herramientas para poder obtener un mejor trabajo o poder emprender en un negocio propio. En fin, también vamos a tener otras reuniones, como por ejemplo con el presidente Aznar, que siempre está muy pendiente de nuestro país y cada vez que venimos tenemos un acercamiento con él. De hecho, nos ha confirmado que va a visitar nuestro país este año con el secretario general del Partido Popular también, Pablo Casado, el líder de la oposición acá en España. Tenemos una reunión también con Pablo de la Iglesia, que es el encargado del gobierno español en temas de cooperación. También alguna cooperación la recibimos de parte de las municipalidades, otra de parte de las comunidades y otra de parte del gobierno español. Y esperamos que luego de esas reuniones poder presentar resultados tangibles y muy positivos de lo que hemos venido logrando. Pero no es producto de solamente un viaje. Esto lleva meses y meses de gestión y de estar estrechando lazos y fortaleciendo las relaciones, así como de formulación de proyectos que nos han permitido llegar a este punto donde ya podemos entregar los resultados de lo que hemos venido trabajando. Bueno, bien, pero ¿qué tan receptiva es la comunidad internacional ante los proyectos municipales? ¿Qué tan receptiva es la comunidad internacional ante las situaciones que vive la población de El Salvador? En la medida en que los fondos que recibimos sean invertidos con transparencia, con eficiencia, con rendición de cuentas y que demos resultados positivos de los que se están logrando, de la rentabilidad social que están teniendo esos proyectos, pues nos es muchísimo más fácil poder obtener más cooperación. Y en la medida en que vayamos haciendo más acercamientos, como los que vamos a hacer con el País Vasco, vamos a visitar tres municipalidades de ahí y al gobierno del País Vasco, pues eso nos abre más posibilidades para que podamos recibir más ayuda. No solo para San Salvador, porque también le abremos las puertas a otros municipios del país o incluso al gobierno de El Salvador para que el gobierno de El Salvador se le facilite la obtención de cooperación, la obtención de financiamiento y la obtención de inversión para nuestro país. Entonces, en la medida en que busquemos internacionalizar más nuestra ciudad como capital de nuestro país, pues también le estamos abriendo las puertas y estamos dando a conocer un El Salvador que tiene muchísimas oportunidades, que tiene un gran activo que es su gente laboriosa, su gente trabajadora y su ubicación geográfica que lo vuelve interesante para la inversión y que en la medida que estemos logrando buenos resultados, mejorar la calidad de vida de nuestra gente, hacer nuestra ciudad más segura, mejorar la prestación de los servicios municipales y transformar positivamente nuestra ciudad, pues nos hace más fácil también obtener esa ayuda adicional, porque lo que quieren ver los cooperantes es resultados positivos. Alcalde, ¿qué piensa usted cuando en determinado momento, cuando desarrolla estas actividades a nivel internacional, alguna gente se aventura y dice que él está siguiendo los pasos al presidente Bukele? Mire, yo creo que la proyección internacional que está haciendo el presidente Bukele es positiva para nuestro país. Por primera vez en mucho tiempo, y hablaba desde quizás la época del presidente Flores, vemos que a nivel internacional están hablando en bien del Salvador y yo no creo que sean excluyentes ambos esfuerzos. Nosotros hacemos un esfuerzo para la ciudad, pero también lo hacemos para nuestro país. Y si llega la inversión al Salvador, si llega la cooperación, independientemente de quién la haya gestionado, es bueno para nuestro país porque se traduce en resultados positivos para la gente. Entonces, nosotros fue una apuesta desde el inicio de nuestra gestión, el internacionalizar nuestra ciudad. Hemos logrado acuerdos importantes, hemos sido la primera ciudad de habla hispana en lograr un hermanamiento con la capital de Estados Unidos. Hemos logrado también un acuerdo con la capital de la segunda economía más importante del mundo, con China, con la ciudad de Beijing. Hemos logrado un acuerdo con Dubái y pronto esperamos recibir una cooperación importante de parte de ellos. Y ahora lo hemos hecho con la capital de Marruecos. También lo hicimos anteriormente con la ciudad de Sevilla, acá en España, porque la Junta de Andalucía, donde está Sevilla, es uno de los principales cooperantes que nosotros tenemos. En fin, creo que todo eso está dando resultados. No es tan inmediato que se ven los resultados, pero ya a un poco más de año y medio que llevamos en nuestra gestión, sí ya estamos viendo los frutos de todo ese trabajo que se ha venido realizando desde la Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales. Ahora bien, usted aparece muy bien evaluado en los sondeos de opinión cuando miden el nivel de aceptación que usted tiene como político y como alcalde. Aparece muy bien evaluado, pero si vemos a nivel de la marca del partido de arena, el partido aparece muy abajo en los sondeos de opinión. ¿Qué le indica a usted estas variaciones, por ejemplo, en su nivel de aceptación y los niveles de aceptación del partido? Bueno, los partidos están en un nivel de desgaste producto de algunas malas decisiones y de las acciones que han tomado algunos miembros del partido y que castigan al partido. Pero también lo vemos en todas las encuestas, el 85% de los salvadoreños no votan ya por marca partidaria, sino que votan por persona. En la próxima elección va a aparecer la fotografía de los alcaldes, eso le da más poder al votante también y menos poder a los partidos políticos. Ya desde hace varias elecciones se vota por rostro para diputados, ojalá en la próxima elección presidencial también se vote por rostro para los candidatos a la presidencia de la República. En fin, creo que los partidos que no cambien van a tender a seguirse disminuyendo. Los partidos que evolucionen, que sepan estar cercanos de la gente y ser verdaderos representantes de las necesidades de la población y que vean como enemigos no a otros partidos políticos, sino a los problemas que tenemos como salvadoreños, son los partidos que van a poder sobreponerse y salir adelante. Yo espero que mi partido tome las medidas correctivas que debe tomar, que tome las medidas correctivas tanto hacia adentro. Es necesaria una reforma de estatutos que elimine unas prohibiciones absurdas que tenemos. Y es necesario también el poder volver a conectar bien con la población. Y eso solo se logra empoderando a los liderazgos reales que tiene el partido y estando más cerca de la gente. Arena debe ser un representante de las grandes mayorías de la población y no de pequeños grupos de poder. Pero ¿qué tan encaminado estarán en ese proceso de evolución? Porque lo hemos escuchado en diversos momentos a usted hablar sobre ese estatuto, por ejemplo, que prohíbe que la gente que es parte de las estructuras del partido pueda participar en elecciones y viceversa, que la gente que está con cargos no pueda participar en la estructura del partido. Pero lo hemos visto en diversas ocasiones que usted lo ha dicho, lo ha mencionado en este espacio de la entrevista de Hechos AM en varias ocasiones, pero hasta ahora no vemos que pase nada. Mire, yo hago las críticas y hago los señalamientos con el ánimo de que se corrija, no con el ánimo de hacerle daño al partido. Yo espero y creo que sí, ya mucha gente de la dirigencia está convencida que es urgente y necesario hacer estos cambios y espero que se hagan pronto. Porque no se puede dar el lujo el país de tener una arena débil. Se necesita pesos y contrapesos en un sistema republicano, se necesita de una oposición que sea fuerte, una oposición que sea constructiva, que tenga la capacidad de generar consensos y acuerdos con el gobierno y con los demás partidos políticos, pero también de una oposición vigilante. Si arena sale débil en el próximo proceso electoral, creo que el que pierde es el país, no solo el partido. Esperemos también que el partido sepa, no solo corregir los errores, sino elegir bien y mandar buenos candidatos para alcalde, buenos candidatos para diputados, que sean fieles representantes del pueblo salvadoreño y que estén haciendo las cosas bien. ¿Qué piensa el trabajo de Gustavo López Davison hasta el momento? Porque realmente si vemos lo que ha pasado en los dos partidos mayoritarios, por lo menos los que tienen mayor representación en la Asamblea Legislativa, tanto arena por un lado como el FMLN por el otro tuvieron cambios de dirigencia, pero hasta ahora el resultado en las encuestas por lo menos sigue siendo el mismo, que los partidos al contrario van disminuyendo sus niveles de aceptación entre el ciudadano, y no vemos que hayan cuajado esos cambios en los partidos, y estamos hablando no solo de arena sino también del FMLN en general. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando por ejemplo con arena y con su dirigencia actualmente? Creo que las dirigencias de los partidos políticos deben saber escuchar muchísimo más, deben saber administrar las diferencias que las hay en todos los partidos políticos, especialmente en un partido político democrático como arena, donde se permite pensar diferente, donde se permite la crítica constructiva, donde se permite disentir. Esas diferencias deben de administrarse de una mejor manera, y pasa por escuchar muchísimo más, no por imponer. Las dirigencias no deben imponer lo que una cúpula partidaria quiere hacer, sino recoger de abajo para arriba el sentir de la militancia, el sentir de la población, y decidir en base a cuál es el sentir de la gente. Y eso es lo que siento yo que hace falta, y es una de las transformaciones más importantes que tienen que hacer no solo arena, sino todos los partidos políticos. Estamos en 2020, que es un año importante, porque es un año preelectoral. Febrero de 2021, El Salvador va a tener elecciones. ¿Qué piensa usted de ese proceso, alcalde? ¿Se va a buscar usted la reelección en la Alcaldía de San Salvador? Sí, vamos a buscar la reelección. De hecho, vamos a iniciar un proceso donde vamos a, antes de que inicie la campaña, haber visitado cada uno de los centros poblacionales de San Salvador nuevamente, para recoger qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta por hacer, cuáles son las prioridades de cada uno de los centros poblacionales de San Salvador, evaluar nuestro trabajo, corregir donde haya que corregir. Con mucha satisfacción vemos en nuestras mediciones que las hacemos todos los meses, que tenemos un nivel de aceptación de más del 80% en el municipio de San Salvador. Eso nos llena de optimismo. También encuestas que han sido hechas a nivel nacional nos posicionan muy bien, no solo a nuestra gestión, sino a este servidor fruto del trabajo de todo un equipo que está comprometido con anteponer los intereses de la gente, los intereses de la ciudad, cualquier interés político, cualquier interés personal. Y vamos a seguir trabajando así, pero podemos mejorar, podemos hacer las cosas aún mejor de cómo las estamos haciendo y para eso vamos a hacer esa gira en cada uno de los centros poblacionales de la ciudad para determinar las prioridades y para empezar a construir lo que será nuestro plan de trabajo para el próximo periodo en la alcaldía de San Salvador, si tenemos la suerte y el apoyo de la población para seguir al frente de la alcaldía. Hay un tema, alcalde, que se ha vuelto un tanto recurrente cuando se habla de su persona. El tema del problema que se dio con las pandillas, el tema que usted aceptó que había pagado una extorsión a las pandillas, ¿qué piensa de que el tiempo pasa y este tema sigue siendo, pues siga muy efervescente todavía y sigue siendo un tema todavía, como digamos, un tanto delicado y un tema caliente en cuando se habla de la política salvadoreña? Mire, es una realidad que vive nuestro país, el fenómeno de las pandillas y nosotros lo que haré yo en lo personal es siempre enfrentar ese tema de frente con la verdad, como siempre lo he hecho y lo que se tuvo que hacer de parte de nuestro partido era para que la gente pudiera votar, para que la gente pudiera ir a un proceso electoral sin estar amenazado por estos grupos delincuenciales, para que no pasara lo que pasó anteriormente en la primera vuelta de las elecciones del 2014 y siempre desde el primer momento lo he dicho con total solvencia, siempre de la mano de la verdad y dando las motivaciones que nos obligaron a hacer eso como partido. ¿Qué piensa usted cuando constantemente se le pide al fiscal general que tome acción y que procese a Ernesto Mason, que procese a la gente del FMLN, que procese a Norman Quijano por ese tema? Es que creo que sería lo mejor que esto se diera en un proceso que lo vamos a enfrentar siempre con la verdad y convencidos de mi inocencia y de lo que se hizo como siempre lo hemos hecho. Ahora bien, me gustaría que usted se dirigiera al ciudadano que nos está viendo esta mañana, al capitalino que depositó su voto y que dijo, pues yo quiero que Ernesto Mason sea alcalde de San Salvador y que lo llevó a la alcaldía. ¿Qué le dice usted sobre todos estos temas y sobre todo lo que hemos estado conversando hoy y que definitivamente es algo que en determinado momento hay unos temas que van a pesar a la hora de una nueva elección? ¿Qué le dice usted a ese ciudadano que confió en usted y que está, digamos, pendiente de lo que usted hace como alcalde? Mire, que en primer lugar agradecerle la confianza que nos han dado y en segundo lugar decirles con toda satisfacción que les hemos cumplido, les estamos cumpliendo. Nuestra ciudad sigue teniendo muchísimos problemas, enfrentamos muchos obstáculos y adversidades, pero vamos por buen camino. Estamos sacando adelante nuestra ciudad, estamos mejorando la calidad de vida de nuestra gente, especialmente de los más vulnerables, de los más necesitados. Estamos contribuyendo a que nuestra ciudad sea una ciudad más segura en lo que nos compete a nosotros como municipalidad, que más que todo la prevención. Estamos y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno central en todo lo que sea beneficioso para la gente y con la comunidad internacional. Estamos tratando de unir a todos los actores y sectores, porque juntos podemos hacer mucho, solos no podemos lograr grandes transformaciones para nuestra ciudad. Por eso tenemos que unir al sector privado, al gobierno central, al gobierno municipal, a los organismos no gubernamentales, a las organizaciones ciudadanas, a que la gente sea parte de la solución de los problemas. Y creo que estamos logrando avances muy importantes en ese sentido y estamos logrando grandes cosas para San Salvador. Estoy seguro que en lo que resta de nuestra primera gestión vamos a lograr muchísimo más. Y si Dios mediante tenemos la oportunidad de servir un nuevo periodo en la alcaldía de San Salvador, pues vamos a poder lograr grandes transformaciones positivas para nuestra gente y para nuestra ciudad. Alcalde, le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo durante esta gira que usted ha estado desarrollando aquí en Europa y también en el norte de África. Pues le agradecemos que converse con nosotros y que ya que a través también de estas conversaciones usted se dirige al ciudadano, le queremos agradecer su tiempo y por supuesto que le esperamos en futuras ocasiones aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad y gracias a todos los que nos sintonizaron. Un saludo hasta El Salvador. Vamos nosotros a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos. Recuerde que tenemos mucha información que contarles, la información del tráfico, la información del clima y todo lo que usted necesita saber para comenzar bien informado su día. Así cerramos la entrevista. Regresamos enseguida.